de medio millar de niños que llegaron solos por la frontera ya están bajo el cuidado de familiares o allegados. Se trata de un grupo de menores que fueron alojados en el centro de convenciones de Long Beach en California mientras procesaban sus casos de reunificación. Romy de Frías tiene el reencuentro de una madre con sus dos hijos. Yo me sentí alegre porque iba a estar de vuelta con el amor de una madre. El pequeño Jason durante seis años soñó con el momento en el que abrazaría a su madre nuevamente. Porque ellos ya están, mamá ya no queremos estar aquí, mamá queremos estar con vos. Me descarra el corazón porque son unos niños, pero tengo que hacer algo por ellos. Vea, no los puedo dejar allá. Es por eso que el pasado mes tomó la difícil decisión de traer a sus hijos de 7 y 11 años desde El Salvador. Prefiero que se lo lleve un coyote a que se lo lleve un marero. Es preferible. Así como Jason y su hermano Aarón, cientos de menores no acompañados han podido ser reunificados con sus padres. El alcalde de la ciudad de Long Beach en California, Robert García, anunció en su cuenta de Twitter que 534 menores han sido reubicados con patrocinadores. De los más de 700 que habían recibido en el centro de convenciones hace aproximadamente tres semanas. Yo sentía que los días eran muy cortos, muy largos, perdón, y que veía que muchos se iban y nosotros quedábamos ahí. Pero ahí nuestra madre de temporada nos dijo que es porque yo ya tenía mucho tiempo ahí. Estos hermanos pasaron dos semanas en custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, de acuerdo a un reporte de esta agencia. De los más de 45 mil menores que llegaron al país durante los primeros tres meses de la administración del presidente Biden, más de la mitad fueron colocados con patrocinadores, la mayoría padres o familiares. Bueno, poco a poco se van reunificando. Romy, ¿se ha agilizado este proceso, parece? Así es, Patricia. Originalmente en enero el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos estaba reunificando aproximadamente 89 menores al día. Ahora esta cifra ha aumentado drásticamente y aproximadamente 600 menores al día son ubicados con patrocinadores. Aún así, el gobierno de los Estados Unidos tiene más de 20 mil menores en su custodia. Es todo mi informe desde Long Beach, California. Regreso contigo al estudio.